Música Regresamos con la hora clave, recordamos que pueden interactuar con nosotros a través de la etiqueta numeral hora clave y le damos la bienvenida a nuestro invitado Víctor Álvarez, economista, premio nacional de ciencia y además conocedor de este tema que vamos a tratar sobre la nueva ruta de la seda, bienvenido y yo dije que era historiador, él dice yo no soy historiador, pero es un economista apretado a la historia porque hay que ver lo que tienes que haber indagado para escribir el libro basado en estas rutas comerciales de la antigüedad la nueva ruta de la seda Sí, bueno gracias por la invitación y sí, bueno efectivamente uno como economista también tiene que valerse mucho de los métodos de la historia para poder conocer y entender los orígenes, de dónde venimos de hecho antes de que iniciáramos el programa estábamos comentando cómo ha sido posible este milagro no tiene otro nombre, que ha ocurrido en China donde hace 40 años ya habían mil millones de chinos y todavía el país estaba sometido, padecía, sufría, estas terribles hambrunas y hace 40 años nosotros estábamos viviendo el esplendor de nuestro primer auge rentístico y no éramos ni siquiera 20 millones entonces qué pasó en estos 40 años que hoy China está a las puertas de ser reconocida ya como la principal potencia económica del mundo mientras que en Venezuela que apenas somos 30 millones aquí estamos sumidos en una pobreza cada vez más generalizada y donde lo que hay es una estampida del país y eso tiene mucho que ver con este tema de la ruta de la seda porque si bien su origen como ustedes ya lo plantearon en la introducción es milenario pues tiene más de 2000 años donde se construyó esa ruta por aquellas caravanas de camellos que iban a vender no solamente la seda, la porcelana china y también iban a comprar especies y condimentos que fue un corredor no porque eso atravesó a toda Euroasia eso fue China, India, los países árabes, el norte de África hay 3 mil millones de habitantes, casi 7 mil que tiene el planeta pero hoy en día se está desarrollando una nueva franja una nueva ruta de la seda que está caracterizada por una colosal inversión en infraestructura en ferrovías, autopistas, puertos, aeropuertos porque también la ruta es marítima que tiene como propósito integrar físicamente integrar espacialmente todo ese corredor y donde el gobierno chino ha destinado de entrada 124 mil millones de dólares para financiar esa infraestructura y donde están participando otros países bajo una serie de principios muy concretos que son los principios de cooperación complementación apoyo mutuo y beneficios compartidos justamente para hacer posible que fluya este que naciones integrarían ese corredor o sea que regiones y bajo que parámetros porque antes había una especie de homogeneidad cultural porque había una zona que era bueno que se yo Rusia, Irán, el imperio bizantino todo lo que era Arabia, India, China, Egipto pero en esta oportunidad no se integrarían Europa y otras regiones que no son tan similares lo que pasa es que allá hay como unos eslabones en esa cadena hay como unos eslabones que faltan para lograr la integración de Euroasia con Europa y con África entonces ahí están los países que eran parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas que están en esa franja está India, está Arabia Saudita, está el norte de África y el proyecto que está planteado es la construcción de esa infraestructura para facilitar el tránsito de personas el comercio de mercancías, de productos de los distintos países además de la integración espacial la integración monetaria porque recordemos que en la ruta de la seda surgió la moneda como un intercambio un equivalente universal y eso está siendo muy estudiado ha despertado el interés no solamente de los historiadores o de los economistas o de los analistas sino el interés de países de los países que están en esa franja pero de otros países del mundo que están relocalizando sus actividades productivas en China o sea, tengamos en cuenta que estos fenómenos de redespliego de mudanza industrial o de industrias de los Estados Unidos de la Unión Europea de Japón del sudeste asiático se mudan y se instalan en China para aprovecharnos las ventajas de costos y los incentivos y hace unos años comenzó la moda aprender mandarín y aprender chino para poder insertarse dentro de todo ese gran complejo comercial ahora, ¿cómo sería esa infraestructura? ¿de qué tipo? bueno, eso es infraestructura ferroviaria ferroviaria, me imagino son grandes autopistas son puertos son aeropuertos y por supuesto todo lo que está asociado a la construcción de viviendas de servicios para el desarrollo de esa infraestructura que tiene que ver con electricidad agua gas industrial y gas doméstico para el desarrollo urbanístico entonces es una inversión colosal y va a ser una de las zonas de las franjas de crecimiento más pujantes del mundo en los próximos años y creo que una de las claves y es un asunto que debería verse muy bien en Venezuela sobre todo el gobierno porque los chinos parten de que el sector empresarial es un aliado estratégico y entonces en lugar de tener esta obsesión antiempresarial que uno ve en el gobierno venezolano donde el empresario es el enemigo el empresario es el oligarca el empresario es el que quiere tumbar al gobierno y viven con esa obsesión y con esa pugnacidad y ese tirantesno con el que puede venir al país a invertir y a tratar de sacar al país adelante o sea los chinos tienen muy claro que ellos para avanzar en la consolidación de China como una potencia necesitan la inversión extranjera necesitan estar aliados con el mundo empresarial el mundo productivo entonces si bien es cierto ellos están aportando un volumen considerable de recursos mucho de eso es inversión privada que la ponen los inversionistas privados que la ponen los empresarios privados y creo que las grandes tareas de la integración latinoamericana tienen en ese caso de la ruta de la seda o una franja o una ruta como oficialmente la llama el gobierno chino una experiencia a estudiarnos porque nosotros somos un continente desintegrado o sea aquí para ir de una capital a otra a América Latina o sea primero hay que ir a Miami hacer una conexión bajar y los esfuerzos de integración que se han hecho algunos bueno simplemente se han se han diluido pero otros han sido tan ideologizados que a fin de cuentas no han funcionado si porque efectivamente la integración político o la cooperación entre los gobiernos necesita que se den unas condiciones de ambiente clave por ejemplo ese proyecto tiene como principios rectores la cooperación y el diálogo amistoso entre los pueblos la integración física la integración comercial la unión monetaria y todo esto en un contexto de paz porque yo creo que la experiencia china tiene claro que si no se resuelve también el problema de la pobreza y del subdesarrollo en sus países vecinos china que está creciendo a pasos agigantados que está generando trabajo que es una de las naciones más prósperas que en estos 40 años llegó a sacar 700 millones de chinos de la pobreza reconocido por organismos internacionales mucha gente va a ver a china como un destino entonces si el problema de la pobreza no se resuelve en su entorno los problemas migratorios van a terminar afectando también a china entonces china entiende que conjurar esa amenaza pasa porque también sus vecinos prosperen y por eso ese esquema de ayuda mutua y beneficios compartidos no y ellos mismos porque se ha criticado mucho también la forma como china maneja el tema del salario por ejemplo con los empleados en la fábrica y entonces eso también independientemente que hayan sacado 700 millones de la pobreza bueno hay mil y pico millones de chinos y ha sido muy cuestionada su forma de prácticamente esclavizar pero ese es el discurso de la izquierda dogmática que sigue con la nostalgia de los tiempos aquellos de la colectivización y de las comunas que no dieron resultado porque nadie se sentía dueño y nadie era doliente de aquello entonces fue justamente lo que provocó aquellas hambrunas tan terribles y que es lo que empezó a cambiar hace 40 años cuando se inició la apertura y las reformas económicas que atrajeron la inversión extranjera pero preguntémosle a esos chinos que hoy tienen trabajo que su padre o sus abuelos no tenían ningún tipo de trabajo y no tenían ingreso para poder poner comida en la mesa de su casa si no están ahora mucho más contentos y conformes con tener trabajo aunque estén siendo explotados porque desde esa visión de izquierda la explotación es el plusvalor con el cual se queda el empresario que lo contrate que le paga al trabajador apenas una fracción de la riqueza que él crea pero esa fracción de la riqueza que él crea es justamente la que le permite satisfacer sus necesidades básicas y esenciales entonces esa es la visión que critica y que considera que Cuba lo que hay en Cuba o en China en este caso hay un capitalismo salvaje fíjate que a Cuba le costó 50 años entender esto o sea medio siglo o sea hace poco Cuba acaba de lanzar una ley de inversiones extranjeras donde los ministros cubanos andan por el mundo tratando de atraer inversiones porque tienen como referencia ese modelo entonces esa visión dogmática es la que se tiene que terminar de superar y por eso Venezuela debería ver muy de cerca lo que está pasando allí porque mientras mantenga esta obsesión contra el mundo empresarial o sea este país no va a despegar pero también hay que cuidarse de los grandes contrastes porque en China hay un estamento ya de millonarios que viven de una forma tan opulenta que bueno ni los capitalistas occidentales después y hay una gran masa de chinos que bueno como tú dices van saliendo palotinamente de la pobreza pero también hay muchos problemas de derechos humanos que seguramente van a salir a flote cuando esa ruta esa nueva ruta se plantee nos queda un minutico pero te lo voy a dar todo para que por supuesto hay muchos retos que ese proyecto tiene por superar pero también es muy cierto que lo que haya pasado en escasos de 40 años no se había visto en ninguna otra potencia del mundo o sea cuánto le costó a Estados Unidos consolidarse como una potencia económica a Inglaterra cuánto le está costando a Europa cuánto le cuesta a Japón entonces el hecho de que en ese país en primer lugar se hayan definido reglas muy claras una de esas que es clave es el respeto a los derechos de propiedad el que va a invertir ya sabe que su propiedad se le respeta no es que le están tendiendo una emboscada donde una vez después que está instalado entonces se le expropia y se hacen las cosas que se están haciendo aquí hay seguridad jurídica eso es paciencia china y visión china que es una visión a 50 años entonces son cosas muy importantes que de verdad nosotros como país la deberíamos observar si queremos realmente tocar fondos y despegar e iniciar un proceso de recuperación y de reconstrucción de la economía nacional para derrotar la pobreza es un proceso interesante que deja muy interesantes elecciones también muchas gracias vamos a la pausa regresamos y despegar y despegar ¡Suscríbete!